¡Es copa! Podemos ir donde queramos, hacer lo que sea. Solo tenemos que estar juntos. Los desvalidos debemos cuidarnos entre nosotros, ¿no? ¡Los desvalidos! Este va a ser el mejor verano de la historia. Recorreremos todos los caminos. Veremos el mundo entero juntos. Será alucinante. ¡Hacíamos! Pero solo hay un pequeño detalle. ¡Huala! ¡Huala! Espera, ¿has visto eso? Nadie puede enterarse. Please don't take my sunshine away. ¿De dónde decíais que erais vosotros? ¡Uooo! ¡Jajaja! Gracias por ver el video.